Sabor Y dice Y dice Dedico a Imelda esta linda canción Estos versos de mi inspiración Dedico a Imelda esta linda canción Estos versos de mi inspiración Ciberlocutora Imelda Rodríguez Ella es Ella es Imelda Rodríguez La voz sexy de Torreón Imelda Rodríguez, la voz sexy de Torreón, Imelda Rodríguez, la voz sexy de Torreón Torreón Coahuila es la preferida Con alma viva la preferida, la estación de tu sintonía Con alma viva la preferida, la estación de tu sintonía Y vuelve el sabor Esto es Jorge Real Baila, baila, baila Dedico y me de esta linda canción, estos versos de mi inspiración Dedico y me de esta linda canción Estos versos de mi inspiración Ciberlocutora Imelda Rodríguez Ciberlocutora Imelda Rodríguez Su programa es, su programa es Historia Musical Grupera Historia Musical Grupera En la radio la preferida Historia Musical Grupera Historia Musical Grupera Historia musical grupera, un Imelda, Imelda Rodríguez Un Imelda, Imelda Rodríguez Un Imelda, Imelda Rodríguez Un Imelda Rodríguez Un Imelda Rodríguez